Este es el segundo festival de cine NADOMUNDO DOCUMENTAL Con el tema, la migración Gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y al proyecto social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2022 Los invitamos a esta fiesta documental donde tendremos conversatorios de cine mexicano proyecciones de cine mexicano y laboratorio al acompañamiento de la producción documental Mayores informes en Facebook NADOMUNDO DOCUMENTAL Festival de Cine NADOMUNDO DOCUMENTAL e Hipoversos Es momento de hacer cine documental directo La poesía de Machado Caminante, no hay camino Se hace el camino al andar Bueno, los migrantes caminan Un poco mal porque no estás con tu familia Porque extrañas a los tuyos Te sientes, a veces, aconfujado Te sientes, este, triste Y a veces, este, te pones a pensar de que el tren va a pasar y le pides a Dios que no te vaya a quitar tu pie ¡Qué comida! ¡Qué comida! ¡Qué comida! ¡Qué comida!